Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Liñán, soy de España. Estoy actualmente realizando diferentes cursos online de Capacity como CCNA, Linux, Vox IP, Java y algunos otros que tienen disponibles. Quería felicitarles por la plataforma online, el profesorado y en general el desarrollo diario con los cursos que estoy realizando. Estoy bastante contento. Comentar también mi experiencia actual con estos cursos, comentarles que los videotutoriales que están siendo muy amenos y completos, los profesores se les ve muy competentes. Que junto a los foros, los ejercicios, está siendo todo muy instructivo y se aprende muchísimo, que es lo importante. La verdad que estoy muy contento hasta ahora con los cursos de Capacity y aconsejo a todo el que esté interesado a que los realice, que no se arrepentirá. Un saludo a todos.